TURURURURURURU TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURU Bueno, una chica llamada Sharon Becker visita al doctor para descartar si está embarazada o no, pero el doctor la felicita por tal esperada sorpresa. Y sí, resulta embarazada, y el doctor la felicita mientras que escribe a una persona por computadora diciéndole Encontramos a una. Y sí, lo sé, los subtítulos están ahí. Pero, ¿qué esperaban? ¿No encontraba otra película? Es lo que hay. El doctor le pregunta si el padre está con ella, pero ella le dice que se fue a comprar cigarrillos y le pregunta por su madre, por lo que ya no responde que ella se encuentra en Florida. En pocas palabras, ella está sola. Y el doctor procede a tomarle una foto para dar comienzo a esta película. Anasing for Jackson Ay si soy bin lingüe. Comienza la película viendo a esta pareja de ancianos conversando tranquilamente hasta que la anciana le hizo a su pareja, que ya es hora. Y vemos a los dos trayendo a una chica que al parecer está siendo secuestrada por dos ancianos que ni siquiera son el doble de fuerte que ella, pero bueno. Ahora vemos a un niño que no sé por qué está ahí, pero está ahí. Y a nuestra querida Shannon que está esposada en una cama. Ahora conocemos a nuestros secuestradores, el anciano del principio, o sea el doctor, que se llama Henry y a su pareja que se llama Audrey. Audrey le explica a Shannon que no tenga miedo, que sí, está secuestrada, pero que no le hará daño a ella y a su bebé. Y que si por el caso de que ella se lastimara, el doctor Henry irá a ayudarla. Quedan en claro lo que dijo y no pasa ni un segundo y Shannon se pone a gritar. No mames. Pero es en vano, todo el cuarto está tapado. Y Shannon pregunta a aquel niño que ve quién es y por qué no le afectó su grito. Y la anciana sorprendida le dice a Shannon que ese niño está muerto y que solo ella sorprendentemente puede verlo. La anciana contenta se va, pero sin antes darle un rolón a Shannon. La anciana toda contenta le dice a su esposo que esta es la definitiva. Y el anciano todo contento decide por quedarse, pero ella le dice que no. Para no levantar sospechas, deben seguir con su rutina diaria. Y el viejo procede de ir a su trabajo, pero se encuentra con este tipo, su vecino. Pero anda ahí jodiendo que si te barro la banqueta o no. Pero Henry le dice que no, luego será. Y se va a su trabajo. Y la anciana Audrey viene con sus pastillas para Shannon y se retira por un momento. Pero como la anciana dejó el celular de Shannon al lado de Shannon, ella aprovecha en agarrarlo para enviar un mensaje. Pero como la anciana no es estúpida, había dejado una cámara en el oso de peluche. Ese mero. Y la anciana desbloquea su celular y revisa el WhatsApp, respondiendo todos sus mensajes. Bueno, los pocos mensajes que tenía. Ahora estamos en un recuerdo de Henry, en donde Audrey le enseña a Henry cómo es que revive a esta ave. Usando este libro viejo, que la verdad que no sé dónde mierda la hayan sacado. Incitando a Henry que todo está controlado porque ella puede realizar el ritual. Y Henry, cegado por su amor, le hace caso a su esposa. Ahora estamos en una biblioteca en donde conocemos a Lam. Un güero que sabe mucho de rituales satánicos. Y toda esa madre. Al parecer... No, nada que al parecer. La pareja de ancianos está metida en un grupo satánico. En donde veneran al diablo mediante charlas grupales. Y que si no fuera por eso, no estarían haciendo el ritual que vemos en pantalla. Pero no están preparados aún. Porque este ritual que hicieron lo dejaron en un 50%. Pero es tarde. Las consecuencias que se presentarán serán catastróficas. Ya que ellos pensaron que este ritual lograría revivir a su nieto. Y eso es lo que no te conté. Pues resulta que hace mucho en una carretera de por ahí. Estaban viajando en un auto la pareja de ancianos con su hija. Y su nieto llamado Jackson. A un lugar tranquilo donde parcial el ratón. Ya saben. Cosa de familia. Pero por culpa del destino o del puto guion. El coche cae a un acantilado falleciendo en el impacto de su nieto. Jackson. Y dejando inválida a su hija. Pase el tiempo y a su hija no pudo más con la muerte de su hijo. Por lo que se aplicó la de calcervero en el elevador de su casa. Y es por eso que los ancianos quieren revivir a su nieto. Bueno. ¡Buenardo! Al día siguiente el doctor Henry despierta de su sueño. Y le pregunta a su esposa que tal vez podrá revivir a su nieto. Pero la persona con la cual estuvo hablando Henry no era su esposa. Sino era una mala manifestación del ritual que hicieron ayer. O sea es un alma viviente que puede tocar. Henry despierta y se tranquiliza por lo sucedido. Ahora estamos en su consultorio en donde su secretaria le dice que un policía la está buscando. La oficial le pregunta a Henry que hace un par de días desapareció una mujer de nombre Shannon. Que justamente el día que desapareció fue el día que visitó a su consultorio. Pero como Henry no sabe mentir le dice que ella no vino a su consultorio. Pero si la vio a Shannon por su calle. ¡Mano tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Y como la oficial no es nada tonta decide irse y tomarlo por ser fechoso. Henry se lo dice a Audrey y ella le dice que siga mintiendo ya que se cansará. Ah pero ahí es cuando empieza lo paranormal. Un niño disfrazado de fantasma le atormenta por la casa. Diciéndole Truco Tree. No sea... Dulce o truco. Y así y así aterrándola hasta que vemos a uno más grande. Y Audrey por fin despierta de realidad. Ahora la anciana le cuenta a Shannon que es porque eritó los pasillos. Y es porque el fantasma que la persiguió tenía el mismo atuendo que su hija se ponía de pequeña para Halloween. Y por eso lo aterraba. Bueno, Audrey se va y Shannon aprovecha en desatarse. Pero algo ocurre. Se presenta a otra manifestación en el cuarto de Shannon. Un alma que no presenta dolor al doblarse... Bueno, de esa manera. Y que tiene una bolsa en su cabeza. Que se acerca más y más a Shannon. Hasta que Audrey llega y lo ve. Pero justo llega Henry y la despierta. Henry y Audrey hablan y nos cuentan que después de revivir a su nieto. Viajarán a México y quemarán la casa. Pero... Justo llega el vecino de Henry. Ese güero que quería barrerle la banqueta. Pero Henry le dice que no lo haga. Pero como el güero es terco, procede a limpiar la banqueta. Hasta que de pronto se le metió el diablo y decide matarse por su corta nieve. Bueno, ustedes saben cómo terminó esto. Henry entiende el cuerpo de su vecino como si nada hubiera pasado. Justo en ese momento les llama al oficial. Que le pregunta que si se pueden encontrar en su casa. Ya que ella se encuentra cerca. Henry le dice que no. Mejor a su consultorio. Pero esa policía no es tonta. Y va de todos modos a su casa de Henry. Él va corriendo pero es tarde. La oficial llegó y justo cuando pensábamos que la oficial iba a arrestar a Henry. Ocurre lo inesperado. Sí, la oficial se mató. Por el poder de la casa enrujada o por el poder del guión. Y la sacan allí antes que el cuerpo apeste. Al día siguiente viene Lan. Y la pareja de ancianos les explica sobre el libro que tiene Audrey. Y Lan les dice que esta madre tiene miles de años. Y hasta antes de la llegada de Gestuquisto diría él. Pero el caso es que los ancianos le dicen a Lan. Que hicieron el ritual de la invocación. En donde supuestamente puedes revivir a una persona muerta. Siempre y cuando hay un recipiente para pasarlo allí. Y Lan con toda la confianza del mundo le dice a Henry. ¡Meno tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Y ahí te va. El ritual que hicieron Henry y Audrey. Fue un ritual de invocación al demonio Sugar. El demonio que abre la puerta entre nosotros y las almas atormentadas. Y sí, las almas que se presentan en la casa son dichas almas de Sugar. Esas almas están buscando un huésped para vivir. ¿Y a quién tiene un hijo que está a punto de nacer? Bueno, se los dejo como tarea. Resulta que lo que ellos hicieron fue la primera parte. O sea el 50%. Y que el otro 50% se cargará de Lan. Es por eso que está revisando el cuarto de Shannon. Y les dice que mañana hará la invocación. Y que pongan sal alrededor del cuarto. Porque será muy importante. Al día siguiente viene Lan y entra con normalidad a la casa. Ok, no lo sé pero a ese oficial le gusta dispararse. Henry le dice a Lan. ¡Nah! Eso lo está haciendo toda la noche. Y Lan procede a poner el signo de protección para que no venga a las almas. Lan y Henry van a ser fuera a dejar a alguno que otro ratón muerto a las afueras de la casa. Y Lan le platica a Henry que tiene que seguir al pie de la letra de invocación. Pero Henry desde ahí empieza a dudar de Lan. Pues tal parece que está planeando algo. Regresamos a la casa y vemos que Audrey y Shannon están hablando. Y Shannon le dice que tiene hambre. Y Audrey le hace caso. Y ahí es cuando Shannon aprovecha a liberarse una mano. Y agarrar un pedazo de vidrio para protegerse. Y también disimula que está a punto de dar a luz. Y a Henry junto a Lan regresan al cuarto. Pero el torpe de Lan ha roto el círculo de sal. Por lo que las almas podrán entrar. Lan inicia la invocación. Pero Henry ve que Lan está tramando algo. Y justo Shannon agarra a Audrey. Amenazando con matarla a menos que la libere. Pero Lan sigue con el plan. Hasta que Shannon libera a Audrey. Y Lan se enfada. Porque le dio las llaves del candado a Shannon. Y Lan procede a matar a Audrey. Y por fin Lan termina el ritual. Pero como sabemos. Lan pisó la sal. Y las almas ingresaron. Y logran llevársela. Mientras que a Henry le pasa algo. Tal parece que Subar terminó siendo revivido. Desde el cuerpo de Henry. Y Shannon se escapa de ese lugar. Y justo cuando iba a agarrar las llaves del auto. Nos empieza a joder este oficial. Que la verdad es que ya estoy harto. En toda la película has estado matándose. Ya puedes matarte por Dios. ¡Gracias! Shannon ve por última vez a Jackson. Y se va con el coche de ese horrible lugar. Pero aquí viene lo confuso y abierto que he visto. Shannon ve a una persona embarazada. Caminando por la carretera. Y justo Shannon siente un golpeteo en su bebé. Dejándonos con un final más abierto que el final de Evangelion. Y fin. Bueno, ya terminó el video. Voy a venirse a hacer algo productivo. Y... Veamos... ¿Qué decía el guión? Ah, sí. Bye. Ay, esta grasa no se quita.